Gracias a los más de 170 asistentes por estar conectados y querer participar de esta tercera edición del Foro Técnico de LACNIC. Al igual que esta mañana, y dado que hay ponentes que exponen en inglés, voy a intercalar alguna información relevante en ese idioma. Bienvenidos de vuelta a LACNIC 33. Déjame empezar por agradecer a más de 170 participantes conectados con el evento por ser parte de esta tercera edición del Foro Técnico Técnico de LACNIC. Como hicimos esta mañana, ya que los hablantes también están presentados en inglés, voy a intercalar información clave en esa lengua. En cuanto a la dinámica de la sesión, les comento que el micrófono no estará activo para los participantes. De tratarse de preguntas sobre el contenido de la presentación, por favor enviarlas por el panel de pregunta y respuesta. Si quieren hacer comentarios más bien generales o logísticos, les pedimos que por favor lo hagan por el chat. Las preguntas van a ser contestadas al final de cada presentación, pero los animamos a que vayan redactando sus preguntas en el correo de la presentación, mencionando su nombre y organización. Recuerden que pueden hacer consultas en inglés, español o portugués. Las preguntas se leerán tanto en el idioma original como en el que exponga el ponente, para que todos los participantes, incluyendo el que hizo la pregunta, puedan entender adecuadamente. Para intentar llegar a la mayor cantidad de participantes posible y como herramienta de apoyo a la comprensión de las presentaciones, vamos a ofrecer transcripción simultánea de esta sesión en tres idiomas, español, inglés y portugués. Para ello, tienen que acceder a la web del evento y buscar en el idioma correspondiente el menú de transcripción simultánea. Por último, mencionar que Mariela será nuestra secretaria de sesión. Será la encargada de gestionar los tiempos y las preguntas de los participantes, para luego redirigirlas al speaker. Les pedimos a los ponentes que por favor presten atención a los mensajes que Mariela les hará en voz alta para ir controlando el tiempo. We kindly ask that speaker pay attention to Mariela's time messages in order to keep track of the time. Ahora sí, damos inicio a esta segunda parte de la tercera edición del Foro Técnico de LACNIC. Para ello, invitamos a Alejandro Acosta, coordinador de I+.D. de LACNIC, para hacer el anuncio de los ganadores de la séptima edición del reto IPv6. Adelante, Alejandro. Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Se escucha, Maka? Sí, te escuchamos bien. Dale, buenísimo. Déjame compartir. Ok, bueno, muy buenas tardes, buenos días a los asistentes. Tengo 10 minutos en realidad para anunciar los ganadores del último reto IPv6. Como decía Maka, es nuestra séptima edición. Del lado de LACNIC nos encontramos muy contentos por este proyecto, por esta iniciativa que se ha venido llevando. Bueno, primero, vamos con lo primero, que es el reto IPv6. Quizás algunas personas aún no conocen al respecto. El reto IPv6 como tal es una iniciativa creada por la misma comunidad, por ustedes mismos, por Latinoamérica, las personas que venían desplegando IPv6. De alguna manera se fue llevando entre LACNIC y la comunidad crear este llamado, este reto, ¿no? Entonces, bueno, es una iniciativa creada por la comunidad técnica de la región e impulsada por el área de IMAX de LACNIC para distinguir el trabajo de organizaciones que han comenzado a desplegar IPv6 en sus redes. Si alguno de ustedes se pregunta, bueno, suena muy interesante el reto IPv6, ¿quiénes pueden participar? Esto es algo que ha evolucionado un poco en las siete ediciones que llevamos del reto IPv6. Básicamente, lo puedo resumir en que todas las organizaciones que se encuentren de alguna manera en el área de cobertura de LACNIC pueden participar. ¿Qué organizaciones pueden ser? Pueden ser quizás ISPs, pueden ser redes universitarias, gobiernos, cualquier entidad que en realidad quiera de alguna manera realizar un despliegue IPv6 puede llegar a participar en este reto, sea o no incluso miembro de LACNIC. ¿Cómo se puede participar? En caso de que los estemos convenciendo de que participen, en sus momentos, a través de las redes sociales, a través de las listas de correo, a través del newsletter de LACNIC, nosotros realizamos los anuncios de que viene en ese momento una jornada del reto IPv6. Entonces, por eso le pedimos que por favor nos sigan en las listas de correo, en las redes sociales para que se enteren oportunamente de que el reto viene en camino. Básicamente se va a crear una página web que es muy similar a la que ustedes utilizaron para registrarse a este evento, donde ustedes llenan sus datos y automáticamente quedan registrados para participar. Me contenta decir que en esta oportunidad tuvimos aproximadamente 40 personas inscritas para la séptima edición del reto IPv6, lo cual es un número que ha venido en creciendo de reto en reto. Si ustedes leen la lámina que tienen ahorita en frente de ustedes, dicen que, bueno, entre las cosas que hay que hacer es participar en los webinars, nosotros creamos una, estamos en contacto siempre con los participantes, pero si ven, se indica que hay que entregar dos proyectos. Si ustedes se preguntan, y aquí básicamente estoy haciendo énfasis en esta parte, porque muchas veces puede llegar a ser un poco confuso, que porque dos entregas, básicamente el comité pedimos dos entregas, una como para tener una foto de cómo está el desarrollo, la red actual, y con la segunda entrega, básicamente podemos entender durante el periodo del reto, cuáles fueron los cambios ocurridos. Por ejemplo, si en la primera foto no habían servidores web con IPv6 y en la segunda sí lo realizaron, bueno, sabemos que eso ocurrió durante el periodo del reto. Los integrantes del comité somos Asal Fernández, de México, que, bueno, desde los inicios siempre ha participado muchísimo con nosotros, Jorge Villa también, que es una persona muy activa en la comunidad, Nicolás Antonello también muy, muy activo en la comunidad, y mi persona Alejandro Acosta. Antes de continuar, en realidad, quiero darles, así sea, un aplauso virtual. Lastimosamente ahorita no estamos presencialmente donde se puede apreciar, sin embargo, el comité, en cada jornada siempre hay una ardua labor, hay muchísimos trabajos que evaluar, hay mucho contacto con los participantes, y bueno, cada uno de ellos siempre tiene que dedicar su tiempo en leerlo, en contestar, en saber qué está ocurriendo, incluso en hacer pruebas. Si por lo menos los trabajos que nosotros recibimos tienen direcciones IP, tienen nombres de dominio, unas típicas pruebas puede ser hacerle un PIN, abrir una página web y ver si realmente esa página web se está abriendo con IPv6, hacer consultas de DNS, donde lógicamente todo eso algún tiempo se consume. Por eso yo, en lo personal, siempre voy a estar muy agradecido con este comité, porque todos siempre tenemos mucho, mucho trabajo. Si algunas personas quieren leer un poco más sobre cómo es el reto, aquí estoy dejando dos links, allí también hay unas partes para que nos puedan contactar, posteriormente si lo desean, una información general sobre el reto, y bueno, también hemos creado, esto es algo reciente, esto no debe tener más de un año, hemos creado un FAQ, bueno, de las preguntas frecuentes que tradicionalmente recibimos sobre el reto, quiénes pueden participar, países, si ya se tiene IPv6, si ya no se tiene. En ese FAQ esperemos responderla a todas, si no, siempre nos van a poder contactar a nosotros para aclarar cualquier tipo de información extra. Y bueno, ahora sí vamos a anunciar los ganadores, en esta sesión, en esta jornada, tuvimos dos ganadores, vamos a comenzar con el segundo lugar. El segundo lugar es para Luis Javier Barrera y Javier Soto, el trabajo fue un despliegue de IPv6 en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, sector presidencia, una vez más un aplauso, unas felicitaciones al segundo lugar. El trabajo de ellos fue muy completo, tiene mucha información, tablas, dibujos, fue un trabajo excelente, una vez más, aquí es donde el comité siempre tiene que realizar una evaluación con mucho detalle. En este caso en particular, también quiero agregar que tuvimos un reto muy especial, porque tuvimos, obviamente, lo que todos conocemos, el COVID-19, y el reto tuvo uno ups and downs, pero bueno, yo en lo personal me encuentro muy contento y que se pudo llevar a cabo, y bueno, vamos a seguir con los ganadores. Y para el primer lugar, es para Brasil, el primer trabajo fue de Colombia, el segundo trabajo es de Brasil, el señor Felipe Correia y Rosa Ladeira, el trabajo fue el despliegue de IPv6 en la Asociación de Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, una vez más un excelente trabajo, se incluyó extractos de configuración, con direcciones IP, planes de direccionamiento IP, se incluyó la parte de seguridad, se incluyó, bueno, bibliografía, por eso los dos trabajos fueron muy completos, y aún así nosotros como comité nos vamos a quedar un ratito enganchados con ambos participantes para trabajar un poquito más con ellos en las próximas semanas, ¿no? Bueno, pero bueno, una vez más, felicitaciones al segundo y al primer lugar, y todas las personas que participaron, de hecho hubo unas pocas personas, pero sí hubo gente que lastimosamente, debido al COVID-19, explícitamente nos enviaron un correo electrónico, indicando que no podían continuar con el red de IPv6, hubo empresas privadas que honestamente queremos reengancharlas en el red de IPv6, que seguramente va a ser para el próximo LACNIC, sabemos lo que ocurrió, esperemos que ese ánimo se sostenga en el resto del 2020. Y bueno, los próximos pasos, es algo muy sencillo, quiero invitarlos a todos a participar en el próximo red de IPv6, que como todos sabemos, va a ser ya para LACNIC 34, y desde ya el comité vamos a empezar a trabajar en este momento para hacer el llamado con la mayor antelación posible, y que todos puedan participar en lo posible. Sin más nada que decir, Macarena, muchas gracias por la atención. Gracias Alejandro y felicitaciones a los dos ganadores. La primera presentación es de Claudio Rizo, nos hablará sobre el diseño de topologías IBGP-MPLS, óptimas para la red internacional de antel. Claudio Rizo es investigador activo del Departamento de Investigación de Operaciones, en el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería Laudelar de Uruguay, y cuenta con presentaciones en eventos y revistas científicas internacionales. Su principal área de investigación teórica es la optimización de redes. Bienvenido Claudio. A ver si ahora sí, estaba con el audio desactivado, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos Claudio. Bien. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Les voy a presentar las principales líneas de trabajo, los resultados de lo que fue la tesis de entorado de uno de mis estudiantes. A ver si tienen ahora el video. Me acabo de ver que tampoco está habilitado. Ahora sí, tenemos la cámara. Bueno, esta tesis tuvo como una de sus aplicaciones principales parte del problema de diseño de la red internacional del operador nacional de telecomunicaciones de Uruguay, que es Antel, y que la tesis se desarrolló en el marco de un acuerdo de colaboración entre Antel y la universidad. Bueno, esto seguramente va a pasar medio rápido, porque todo el mundo está muy al tanto de esta tecnología. Les cuento un poco como contexto, ¿no? Internet lo podemos pensar como un arreglo de sistemas autónomos que comparten información de routing mediante el protocolo BGP. En su proceso de decisión, este protocolo usa información de distintos tipos, operativa, administrativa, y también información del protocolo interno de UTE. Porque este último es usado como medio para desempatar en la elección del gateway. Cuando el overlay de BGP, entre rutas, es un full mail, o sea, todos se conectan con todos, todos reciben los apes importantes y cuentan, por tanto, con los elementos para desempatar óptimamente desde su propia perspectiva. El resultado de este proceso es conocido como full mail optimality, ¿sí? El problema que tiene este esquema de funcionamiento es que escala poco en la medida que es cuadrata y con su complejidad y consume muchos recursos, siendo además que todos los ADBGP tienden a crecer y además son en el orden de los 900.000 hoy, potencialmente, con una sacencia, y además el número se crece sostenidamente y además el número de routers tiende a crecer también. Entonces, lo que hace tiempo este problema es un problema notorio, ampliamente estudiado, para el cual hay más de una propuesta para resolver. Digamos, una es clásica, una de las más clásicas quizás es la elección del uso de raw reflectors, ¿no? Los raw reflectors básicamente generan como una especie de variante del overlay en el cual algunos routers, los raw reflectores, son rutas distinguidos que son los únicos habilitados para hacer relay de mensajes, ¿no? Entonces uno tiene que pensar ese overlay en dos niveles, los clientes, los reflectores y los reflectores en sí. Sí, esto de alguna forma garantiza que los mensajes se propagan en la red. El problema que tiene es que cada reflector propaga los mensajes de acuerdo a su propia perspectiva dentro de la red, que no necesariamente es la perspectiva del cliente que los recibe, ¿no? O sea, el problema acá es cómo nos garantizamos de que todos los routers del sistema autónomo hubieran elegido el mismo gateway, que hubieran elegido en caso de tener un full mesh de sesiones. Eso es el problema del diseño del overlay con full mesh optimality, ¿sí? En este proyecto nosotros tomamos eso como un objetivo, o sea, buscar un overlay que garantice la optimalidad a nivel de full mesh equivalente, pero que además fuera resiliente, o sea, que la sustituyera aún después de cualquier falla en la red internacional, de Antel en particular, y además lo hiciera con la menor cantidad de reflectores y sesiones posibles, ¿no? En una etapa posterior hicimos el estudio de cómo coordinar eso con el plano de MPLS y yo les voy a contar eso durante la presentación. Bueno, el problema este es un problema muy estudiado, tiene un enfoque, es un problema computacionalmente difícil, no solamente difícil desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista computacional. Existen algunas jurísticas bien conocidas para diseñar este overlay, algunas están enumeradas ahí, como VGPC, PoSAN, ¿no? Incluso hay algunas aproximaciones más recientes, tecnológicas, que hacen uso de la fuerza bruta, en el entendido de que el poder de cómputo es muy abundante, entonces uno puede poner servidores a resolver el problema de todos los routers por separado y decirle a cada uno lo que tiene que hacer. En este proyecto nosotros vamos por la aproximación clásica, ¿sí? Esto es, construimos un overlay de array reflectors sin zonas, sin segmentos, sin clúster, digamos, de plano. Y aún así hay muchas variantes para hacer esto. Una podría ser, por ejemplo, que solo los routers internos de la red fueran elegibles como reflectores. Es una red IP pura, ¿no? Como segunda aproximación, este problema es complicado, lo fuimos resolviendo en pasos, esa es la verdad. Entonces esta es un poco la secuencia de problemas que resolvimos, ¿no? La segunda aproximación consiste en ver cómo hacer eso y preservando la optimalidad ante cualquier falla simple en un nodo o un enlace de la red. Eso es la resiliencia, ¿no? En una tercera aproximación dejamos que cualquier router, incluso los routers de borde, pudieran ser reflectores, ¿sí? Esto era muy, 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 especialmente crítico en la red ANT, que es una red internacional, donde la mayoría de los routers se han hecho routers de borde, ¿no? No podemos excluirlos del espacio de routers que podían ser elegidos como reflectores, ¿no? Y esas un poco son las variantes que exploramos dentro de redes IP puras, ¿sí? Donde el problema este es especialmente crítico, porque no solamente uno tiene que tener la red óptima que hubiera elegido, sino que todos los routers en el camino hacia ese gateway tienen que haber tomado la misma decisión, porque si no se pueden generar loops internos en la red. Eso hace tiempo que no es un problema, porque la mayoría de los operadores hoy usan para el forwarding dentro de su red MPLS. La única decisión de routing, si se quiere una red de tránsito, se toma de los bordes hoy. Y dentro de la red, el forwarding es manejado por este protocolo, por MPLS, ¿sí? Con lo cual no hay un problema de potencial de loops de routing, en tanto al menos, ¿no? Bueno, pero hay un problema para coordinar esos dos órdenes, el de logra y el de BGP, que siempre, y además ahora, el forwarding en MPLS. Bueno, eso fue lo que resolvimos como caso de aplicación, ¿no? Y esa es la variante, la última variante del problema, que es la que voy a hacer más énfasis, porque fue la que usamos para diseñar, o para apoyar el diseño de realidad de la red internacional de Antena. Respecto a las visiones anteriores, en este caso, nosotros relajamos algunas de las hipótesis, ¿sí? Por ejemplo, que en el entendido que todos los, en realidad yo les voy a mostrar un mapa, pero no son routers lo que hay ahí, sino que son POPs, hay más de un router adentro, ya hay clusters de routers en cada POP, y a su vez esos POPs son rotacenters de TIR 3 o 4, ¿sí? O sea que son, podemos imaginar que tienen una disponibilidad gigantesca, que entonces el problema no se centró en ver las fallas de los nodos, ¿no? Sino en ver las fallas de los enlaces, que son los que fallan con una frecuencia mucho más alta, porque la mayoría de ellos son enlaces internacionales, de hecho esta red recuerda que es la red de tránsito internacional. Entonces, nuestra aproximación para el problema práctico de este operador fue definir, bueno, los nodos son infariles en alguna medida, eso ya lo habíamos resuelto, sí, o sea, era posible, pero no tiene valor práctico en este caso de aplicación, por el contrario, sí ponemos mucho énfasis en la falla de los enlaces, ¿sí? Tratando de que ante cualquier falla, los enlaces en la redistribución de ese tráfico, los enlaces no congestionaran, que los caminos que eligieran la red para enrutar los paquetes fuera del delay muy bajo, porque ese dato de interés primordial ante el mantener un bajo delay en la medida de lo posible entre los puntos para entregar su tráfico, y además lo que sí aceptamos como fallas parecidas a las fallas en los nodos, si se quieren, son las pérdidas de adyacencia, porque ellas están fuera del control del operador, y además porque muchas veces, aún sin haber pérdidas de adyacencia, los proveedores de contenido, por ejemplo, suelen mover el tráfico de un lugar a otro de la red sin avisar al proveedor. Entonces, sí contemplamos que la optimalidad del routing se sostenga, aún ante cualquier pérdida de adyacencia completa de un nodo, en principio, y que además el tráfico circula en la red sin congestionar los enlaces, ante cualquier falla interna, con el delay controlado. Entonces, estos son los objetivos de ingeniería de tráfico, ¿no? Nosotros el problema en realidad lo planteamos con cada ingeniería de tráfico, asumimos que vamos a tener para la red de PNS que diseñar un túnel primario y uno secundario, y, por otra parte, hacemos el ejercicio de ver qué hubiera pasado si hubiéramos usado el EDP. O sea, nosotros asumimos que vamos a usar ingeniería de tráfico, que esto va a estar señalizado con RSVP-TE, para cumplir con esas restricciones de calidad de servicio, un delay, y que la ingeniería de tráfico está realizada en forma externa. Este sistema que nosotros armamos determina cuáles son los túneles primarios y secundarios, los caminos primarios y secundarios en cada túnel, y los a previsiones de la red, ¿sí? Y externamente se asegura de que ese aprovisionamiento sea compatible con estos aspectos. El proceso de diseño, entonces, tiene... En realidad tiene dos etapas. O sea, por un lado podemos pensar que diseñamos el overlay del EGP, como ya les había contado al principio, de forma de garantizar la optimalidad del routing ante cualquier pérdida de adyacencia, de cualquier nodo, ¿sí? Y después, en una segunda etapa, diseñamos los túneles para garantizar que no haya congestión ante cualquier falla de cualquier enlace interno al lado. Los pasos en detalle están en esta slide y las siguientes, pero a alto nivel, digamos, básicamente se basa en procesar todos los APIs recibidos de todas las rutas, siguiendo el path selection, el algoritmo de EGP, luego hace una etapa de post-filtrado, ¿sí? Para descartar aquellos que no hubieran sido usados por nadie. Aún cuando hubieran sobrevivido a ese proceso, no hubieran sido usados por nadie, por ejemplo, porque tenían una máscara muy poco específica y siempre había otra más específica para autorrouter, ¿sí? Eso es todo un procedimiento bastante complejo, también se hace offline, obviamente, ¿no? Y de los prefijos que sobrevivir a este proceso de filtrado, repito, el primero es el propio EGP, que el segundo es alguno adicional, que busca desestimar, en principio, o sea, que no afecte los objetivos de la optimización, las rutas que no van a ser usadas, ante falla simple, por lo menos, eso reduce la sensibilidad del problema, el tamaño, pero aún así sigue siendo un problema gigantesco. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, agregamos el concepto de clases a esto, que yo voy a explicar en el slide del ejemplo, que es más claro ahí, para tener un conjunto manejable de familias de prefijo máscara, digamos, sobre las cuales tenemos que diseñar este overlay optimizado, ¿sí? Eso define todo lo que es la parte del routing, del overlay de EGP, y después de la segunda etapa, donde tenemos que hacer la ingeniería de tráfico. Bueno, también hay dos variantes en esto. En la primera, nosotros tomamos una foto del tráfico de la red. Para el cálculo anterior, también tomamos una foto, pero de todos los updates que la red recibe. Ahora tomamos una foto del tráfico que la red está recibiendo. Esa es la matriz nominal, si quieren. Y en una segunda etapa, después de identificar el tráfico por origen, y hacer algunas simulaciones de pérdidas de asesencia, construimos una segunda matriz, que es la que nosotros llamamos matriz worst case. y básicamente es una matriz que me determina el máximo tráfico registrado entre cualquier par de nodos de esta red ante cualquier pérdida de asesencia en cualquiera de esos puntos. Es una especie de diseño medio paranoico, pero básicamente me asegura que no importa cuál es la red, las asesencias que yo pierda, el tráfico entre cualquier par de puntos está por debajo del tráfico en esa matriz. Eso puede parecer exagerado, pero en realidad, por lo que les contaba, el contenido y demás, es bueno tenerlo en cuenta. Voy a saltar el ejemplo, no sé si me quedan cinco minutos. Esto es una maqueta de lo que podría ser una simplificación de esta red. Ahí aparecen algunos PIRS identificados. Acá hay cuatro países, Argentina, Uruguay, Brasil y Estados Unidos. Esta red resulta en el orden de los nueve millones de updates entre casi 1.200 PIRS y PB4. El proceso de BGP y el filtrado nuestro lo lleva a 740.000, algo que es bastante mejor, pero aún es muy complicado. Y entonces acá viene la fase de la asignación de clases. Para nosotros una clase de prefijos son aquellos que ingresan, son anunciados por los mismos routers de bordo. Por ejemplo, la clase 1, son los prefijos que son exclusivamente anunciados por el nodo TS, S, C, A, S2 y E, M, I. Lo interesante es que estas clases son muchísimas menos. De hecho son 27 para esta red. Y además otro hecho interesante es que las primeras concentran casi la totalidad de todas las clases de prefijos, con lo cual es tener una visión mucho más simple. Además es para el cálculo y para la interpretación. Este es el resultado de esa red, el logo al BGP óptimo de la Red Antec. Ahí se ven en rojo los reflectores, las sesiones están identificadas en amarillo. Lo comparamos con los resultados que habíamos obtenido de otras heurísticas. Acá es más difícil en realidad porque en las heurísticas uno no hace el detalle de los bordes y en la mayoría de ellas tampoco se garantiza la resiliencia. De todos modos se ve que claramente si hubiéramos en las mismas condiciones esta metodología es mucho más eficiente que en la cantidad de sesiones para garantizar lo mismo y además garantiza resiliencia. En lo que hace al tráfico, rápidamente la matriz de demanda nominal que yo les contaba, el tráfico de la red actual sin fallas es ese 346 gigas y si uno se pone paranoico y empieza a asimilar todas las pérdidas de esa esencia puede trepar a 495. Para el primer caso la red será factible. En el segundo no, había enlaces que podían llegar a confeccionar hasta un 25% y el modelo de optimización combinatoria que usábamos para la ingeniería de tráfico nos permite ver cuáles hay que ampliar de esos enlaces. Como conclusión, un 10% de inversión adicional podría llevar a una red en el cual ningún enlace bajo ninguna situación, combinación de pérdidas de esa esencia o fallas internas superaba el 60% de su capacidad. Esto está representado en la tabla. A la izquierda está antes de ampliar los enlaces y a la derecha negrita se ve qué enlaces hay que ampliar óptimamente para llegar a este nivel de calidad, digamos, de falta de congestión. Se agregaban acá los límites de delay entre países. Esto es algo cercano al mejor nivel alcanzable entre cada par de puntos. ¿Sí? Quedan dos minutos. Como conclusiones, ya está. En este trabajo nosotros mostramos un poco, se pretende ver cómo coordinar últimamente el diseño de ambos overlays puede generar una solución de muy buena calidad. Las citas sean pequeñas y el uso de clases nos permitió usar solvers estándar del mercado para resolver esto. No hubo que desarrollar jurísticas, pero sí habría que hacerla en algunas citas más grandes. Los resultados muestran que en la red en realidad es nominalmente factible. Ese escenario que yo les mostré, hay muchos en los que se trabajaron adicionalmente y que además con un 10% de inversión adicional se puede llegar a una red que tiene unas holguras nunca menores al 40% de la capacidad de los enlaces independientemente de la combinación de pérdidas de asesencia y pasos. Después es una red tremendamente robusta. También se hizo el ejercicio simular con LDP. Con LDP obviamente es subóptimo respecto a la ingeniería de tráfico. Hay que ampliar más los enlaces de la red para llegar al mismo nivel de calidad. Entre un 20% y un 25% de inversión adicional es necesaria en LDP para lograr el mismo nivel que en IPNPLS con ingeniería de tráfico. Lo cual de alguna forma da, por lo menos para este operador, una referencia teórica de cuál es el costo-beneficio de usar una tecnología o la otra. Yo les dejo en la misma presentación una serie de publicaciones que ya son oficiales en varios medios internacionales de las distintas versiones de estos modelos que les conté. Hay algunas. Acá están las otras. Está mi dirección de contacto por si alguno tiene alguna duda para ver después. Y en un futuro hay un par de publicaciones más en evaluación que estamos esperando confirmaciones que se pueda enriquecer. Así que nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta o prefieren enviármela directamente a mi correo electrónico. No sé cuánto tiempo disponemos tampoco, yo estoy a disposición para responder lo que se puede. Gracias Claudio por tu presentación. Le preguntamos a Mariela si hay preguntas para nuestro ponente. Hola Claudio, hola Maca. No tenemos preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Claudio, ¿podés dejarnos una dirección de email donde contactarte por algún comentario o pregunta que quiera hacerte la audiencia? Sí, está en la última slide. Esta justamente la haré hoy. Ustedes están viendo esta presentación, ¿no? Sí. Ah, bueno, al final dice cerrizo arroba finge dui. Por la duda que estudiamos alguna diferencia en la slide, yo les había mandado otros slides antes y ellos no tenían la dirección. Esta sí tiene mi dirección de correo que la pueden escribir porque hay que consultar y lo vemos en particular. Bueno, muchas gracias. Con esto ya estamos Macarena. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias Claudio. Les recordamos a todos los ponentes y moderadores que tenemos transcripción simultánea. Por favor, alguien más pausado. We kindly remind all the speakers and chairs that we have simultaneous transcription. Please speak slowly. Thank you. El siguiente ponente habla en inglés, así que voy a seguir en ese idioma. Our next speaker will present on trends in RPKI development. He's Tim Bruce Seals, senior software development at NLNet Labs. He has been involved in RPKI standards development and software implementation for well over 10 years. Tim joined LLNet Labs in 2018 and since then he has been working on the development of a new open source RPKI server implementation. Welcome team. Thank you. Can everybody hear me? I hope so. Yes, good. Okay. Thank you for the introduction. I wanted to talk more slowly about trends in RPKI deployment. So indeed I work for NLNet Labs. We are a not-for-profit organization in the Netherlands and we work on open source, open standards, open internet. I'm best known for the work we do on DNS but recently, well, for the past two years we've also ventured into routing and RPKI. Before I joined NLNet Labs I worked for RiteMCC so I was already quite familiar with this subject but let's move on to the subject matter. We, at NLNet Labs we do software developments, we do standards development but we also do some research and one thing we've looked at is an analysis of RPKI data over time and I wanted to share that a bit with you because it's one side of the deployment story of course it's what people put into the RPKI. We've looked at data from various sources and look at the cross-section of that if you will Namely we've looked at routing information from various sources Rite-RIS, Rite-Duse, Akamai, historic information on RPKI repositories which has been made available by the RiteMCC actually and the paper was produced where we did a comparison of all this I'll just give you the very short version of that and a follow-up here because what did we really look at ROA uptake and accuracy maps that's a thing that I like to look at at least so which ROAs or which validated ROA prefixes have been put into the system by people where do they occur and how well do they actually match what's going on in BGP these are the sources we've used route views again historic information and the mapping to country is done based on the statistics that are published by the RARs then if we look further back I don't have a graph for that but around January 2011 the RARs started supporting this as a service I think APNIC was a bit earlier actually but most RARs started then including LACNIC and of course then there was no coverage at all now if we look we see pretty good coverage especially in Latin America actually also in the right region and increasingly also in other regions if I would have shown this picture two years ago then the APNIC region and ARIN regions would be more white let's say if we look at the accuracy of the data this is a measure of okay you authorize announcements but the announcements that we see in BGP do not actually agree with this or vice versa and there the picture is mostly pretty good back in April 2018 but not always and this is due to a number of reasons I believe first of well back in the beginning the data quality was really poor actually but LACNIC and YPCC and others have invested a lot of effort into improving their training and providing users with a good user interface that helps them create the ROAS that they need to create so this has helped to improve the data a lot but most networks were not actively filtering based on ROAS yet so even if you would not update your ROAS you would not necessarily see negative results of that and as a result not everybody was maintaining their ROAS as well as they maybe should then in 2018 a change happens this is really the year that people started to that more people started to reject invalid announcements RPKI invalid announcements and one of the things that triggered that was probably the much discussed hijack that resulted in a the route 53 hijack as it's known where cryptocurrency was stolen and of course this problem had been known longer but I think this was really the moment that other major players started saying enough is enough before then well there were people active there were early adopters Colombia in particular was very active that I know of and I think there were also others in the region who were actively dropping there were some small networks in Europe but the major ones not so much who were dropping RPKI invalid but then this started to change this is an overview of numbers that we did not measure but Bangkok did active measurements on okay which networks are actually dropping RPKI invalid and he presented that at a NelNOG two years ago and again last year we can see a big increase in the number of ASNs that are dropping invalid there's also many public announcements and to quote a tweet from last week this is putting the names on a graph that was made by the authors mentioned above at the top of the page here where they did another type of analysis of okay how many networks are now actively dropping in dollars now the numbers there might still be low but please keep in mind that for RPKI to be effective is really important that the networks in the middle of the path deploy filtering the stop networks which is the vast majority of ASNs out there well they don't necessarily need to filter unless they want to protect themselves let's say but to protect everybody else it's good if people in the path filter and you can see that the well there's a very big increase here since starting around 2018 and it's going up and up still now if we look at the accuracy of how well ROAS match BGP today then the picture is actually quite different than the one I've shown you before the accuracy is now much much higher and I believe that that is probably the result of people dropping in ballots because now if your ROAS are not do not reflect what you want to do in BGP well then you'll have to fix them right or you'll have to remove them but most people fix them I believe because if we look at the coverage which I'll get to in a moment as well we don't see that dropping at all to highlight this picture here I'll let it play this is showing the change from 2018 until today where countries in white have a less than 90% accuracy and dark blue is 100% and if you look at this over time then you see that all over the globe essentially the data quality is really improving a lot coverage which well like I said earlier if you are causing your announcements to be invalid because you don't maintain your ROAS you can do two things you can fix your ROAS or you can remove them if you remove them then your announcements will enter the not found state but they won't be rejected so you could hypothesize that people will just stop doing RPKI but that's not what we see if I play this well you don't see things going down significantly actually the opposite is happening deployment the coverage is still increasing I'll let this play for a while so you can see the end of it and by the way if you download the slides as a PDF then of course these videos don't work but the links below should work for you okay next slide now my background is mostly on theory and on the data analysis let's say and on making an RPKI CA so I don't actually manage networks myself still I think I should include something about that here as well from what I've heard other people say so generally speaking so the general advice that I hear if you're looking into doing RPKI filtering is that well you should really monitor before you start to drop anything you should also really train your help desk because you need to know what's going on if people call you like what happened to my root you need to understand where to look and what to fix and especially if you're a bigger organization then everybody in your organization needs to be aware of this on the other side yeah if you are creating ROAS you should also be aware of ASN dropping in ballots because you need to keep your ROAS up to date then well that's a bit of a side note in the rest of my story but I think it's important to mention what else happened recently well in 2019 NICBR deployed RPKI using the software that we built actually and they are one of the main organizations funding our work regarding this actually so thank you NICBR for that and also thank you for well starting the service it's interesting because the model of NICBR is a bit different from what LECNIC has and most of the RARs well all the RARs essentially provide hosted platforms where members use the RAR portal to manage their ROAS five minutes left on a NICBR people can run their own RAPKI CA so here acme.br that's a corporation ACME in Brazil operates on a NICBR and they can publish as NICBR you could also run delegated CA's on the other RARs actually it is technically possible I believe to run it under LECNIC even NICBR is doing it others do not yet but on the other RARs you already have a number a small number of early adopters running delegated CA software themselves which tools can you use for this well there's RPKID by Dragon Research Labs this is one of the oldest tools around and it's in use by several NIRs and some delegated CA's and then there's a Krill that we make which now supports Spanish as well by the way so hopefully that helps some people if they're interested in looking into this why would you run a delegated CA now well first off for many of you well majority I guess of people here will be LACNIC members LACNIC hosted interface is perfectly fine for a lot of people but you may still want to run something yourself because if you do you can use one solution on the multiple RARs if that's a problem you have yet had a simple single API that you use for all your management you can delegate space to others which you cannot usually do in a portal so you can maybe have a customer or a team manage some of the space and you have more local control over who can access and modify your RPKI data on the other side there are hardware requirements they're low but you also need to maintain services and service and you need to host the RPKI repository so you need to publish your OS somewhere NIGBR provides a service but other RARs don't generally provide a service just yet two minutes left so with regards to Krill well you can look at this again later we have lots of documentation we just did a release today for the easy install we now have Krill manager which sets everything up for you including the use of a Nginx proxy and R-Sync service and so on which is available on Digital Ocean marketplace and Amazon web services is coming actually is just today semi official that it's accepted and done some statistics NICBR is going strong some early adopters under the other R-R-Rs but more importantly let's generalize these things again and not just talk about Krill what are the issues that we find well we found a number of issues where people used local hosts as their repository and some people stop using their delegated CA and they don't tell the parent so these are really the biggest things that we found in the since this was started with NICBR but I believe we're good on the way to fixing all of this so there are provisions in place that prevent this now and NICBR is actively monitoring this so conclusions delegated CA's are seeing uptick NICBR members of course do not have a portal that they can use at this moment so they in a way they don't have a choice but it's not stopping them we do see some early adopters in other regions we see some initial issues but generally speaking it's not much different from what we have seen with people using the RER services one big other thing though is that managed repositories are much needed because we do see that there are now many more repositories in the world and this is putting some burden on the relying party software to go out there and get everything well it will be interesting to see where this is going in the near future and the long future for that matter but yeah that brings me to the end of my story essentially so contact details here my email address is here if you have any questions for me or our team and yes with that I'd like to hand back to the chair of this thank you very much team mariela are there any questions for team hay alguna pregunta si maka tenemos preguntas y un comentario carolina por favor podrías hacer llegar a team los comentarios de ricardo si mariela como no hi team so we have some comments and questions I will read them in spanish and english just so that you know okay just one second let me pull them up so comments from ricardo patada we at nicbr would like to express our appreciation to nlnet labs for the good collaboration and good work we have had even before the deployment and then there's a second comment under nicbr model isps can use our repository or have their own also i will read now in spanish nosotros en nickbr queremos expresar nuestra apreciación en el net labs por la colaboración y el buen trabajo que hacen aún antes de que hiciéramos el despliegue en el modelo de nicbr los isps pueden usar nuestros repositorios o usar una propia team i don't know if you want to react to that no that is indeed true you don't have to use the repository provided by nicbr if you are a nicbr member you can use your own but most people who choose to not have the burden to do this themselves okay thank you team gracias carolina tenemos una pregunta de erica vega carolina se la podes compartir a tim si como no team so i'll read the question in english and spanish again hi team i'm erica vega from colombia we met at the iatf in singapore my question is what problems can organizations face if they currently have outdated ROAS and their bgp announcements are invalidated if you don't mind i'll read it quickly in spanish and then you please go ahead tim well now that a significant number of organizations drop uh in balance announcements you would see that your announcements don't get very far anymore um so yes you need to be aware of that this can be an effect of not maintaining ROAS and then you have two choices you can either maintain your ROAS properly and do it as part of your operations that whenever you make changes to pgp you also change your ROAS or you can choose not to do it at all but then you you're not protected either and when I look at the data I mean it could be there are no doubts that there are some organizations who choose to switch it off because maintaining it is too much work for them but coverage is still going up so I think by and large people are choosing to fix ROAS rather than Thank you Tim and the last is other comment Carolina so Tim here is a last comment from Ricardo Patara our approach is to inform and after a number of notifications we can remove the RPKI delegation which would not impact as the objects are already not functioning and routes are being marked as unknown already Macarena esos fueron los últimos comentarios y preguntas así que estaríamos terminando Thank you Tim Carolina y Mariela to to Gracias por ver el video.